Vale, son 13 orbes, hablamos de los maestros artesanos esto, a ver que tal Nunuwilum demoledor, fea Y la hoy invocadora cósmica, la tenemos, así que ya me voy a la siguiente licuadora, uff Ojalá que en alguna orbe de estos nos den una cosita, o no nos dan ahí, no me acuerdo, bueno vamos a ver Ok, nosotros si abrimos orbes por orbe gente, así que primero orbe Esta libra veraniega, la tenemos, es bonita Una bolsa sorpresa de los war, no nos vamos a poner bravos Alistar merodeador, esta está como bien, esta está bien, pasa que no jugamos Alistar Brolaf, a mi no me gusta esta skin, sé que es buena, sé que a la gente que le gusta jugar a Olaf dicen que esta skin tal, pero a mi no me gusta Dos skins legendarias, una tras otra, como que toma y toma, cállate un rato Aunque tampoco vamos Trindamer, es lo único Fanteon, pulso de fuego, lo tenemos, está bonita esa skin Nuno y Willum paladines cósmicos, ay, esta es una de las últimas del Nuno y Willum, si no es que es la última que le sacaron, ya no me acuerdo Hasta la fecha, no, esta está linda Urf Kench, bueno Tristana bomberita, ok, esta creo que nos la vamos a quedar, eh Ya son tres skins legendarias Cuatro skins legendarias Karma, Reina Ferry, que esta la tenemos Wow Rammus Ninja, uh, esta de Rammus puede que me la quede porque, ajá, ¿no? Sabemos que tenemos skins de Rammus, entonces me voy a quedar con esta y así lo coleccionamos Y esencias míticas que no está nada mal para tener 90, eh, ojito Twisted Fate, tarjeta roja Pyke de las arenas, esta me gusta, ya la tengo Ok, vamos con la última orbe para luego pasar a las bolsas Mi Fortune, Reina Guerrera, la tenemos Muy linda Splashard, la skin in game es más o menos Ok, eh ¿Qué dices? ¿Hacemos antes de abrir? Hacemos un roll de skins repetidas La de Ilaoi, que la tenemos Esta de Kog'Maw, que está horrible Y la de mi Fortune, que la tenemos Rammus, esta skin la quería porque la quería Esta es la que es como un escarabajo, brutal Estamos contentos con el resultado En Univillum la vamos a cambiar porque la verdad es que esta skin de Univillum A mí como que no me hace mucha gracia La de Talia ya la tengo Y la de Pantheon Sí, sí Cofre Hextech Por si lo que sale no nos gusta Una llavecita Esencia de naranja, eso quiere decir que lo que viene está feo Caitlyn Rebelde, creo que es la skin que me falta de Caitlyn Ya creo que a veces se puede decir que tengo todas las skins de Caitlyn Y si no, mejor dicho Pero bien ahí también Nos sirve Abramos este cofrecito Hextech Campeón Desencantar Ok, vamos a abrir entonces Ah no, vamos a hacer un reroll más y abrimos ¿No? Espérate Sí, porque es que tengo Esta la tengo El de Shen ya he dicho que le iba a cambiar porque no me gustaba Y el de Urkench Y ya las demás sí me las quedo para estudiar ¿What? Miren la que me dieron Maokai DRX Esta skin siempre me pareció que estaba interesante Esta me la quedo Además que esta no se consigue en la tienda A menos que sea solamente por cierta temporada Así que esta nos la vamos a quedar Es más, vamos a adquirir el campeón y todo Esta skin me gustaba de Maokai Así que definitivamente nos la quedamos gente Bueno, el coso este está como Como teniendo problemas ¿Reaccionas? Dice, no puedo jefe Esta cuenta tiene demasiadas vainas Bueno, ahorita la adquirimos Pero definitivamente nos la vamos a quedar Vamos a abrir unas bolsas entonces chicos A ver qué tal Dos bolsas Cada una tiene como tres aspectos Si no me equivoco Así que a ver Error en la artesanía ¿Qué? Tabu ya esta mierda chat ¿Será que reiniciamos el coso? ¿O qué pasa? Se buggeó esta vaina No entendí A ver Ahora sí Sindra Aquelarre Me la quedo Elise Rosa Marchita Me la quedo Fiddlesticks Nemesis Estelar La amamos Pero ya la tenemos Wow Esta primera bolsa vino Muy bonita Ok Siguiente Bolsa Gente Maestro G Cazador de cabezas No tengo skin de Maestro G A lo mejor Y me la tengo que quedar Draven Veraniego Twisted Fate El magnífico Otra skin Otra skin Legendaria Gente Pues yo voy a decir algo El opening no estuvo Nada mal Quiero quedarme con Con este pana Aquí Listo Tenemos Maokai Tenemos skin de Maokai Gente Era el incentivo Que necesitábamos Esa skin Precisamente Este le puedes quedar No cambia mucho Pero es una que Me costó conseguir ¿Cuál? Desbloquear Vale De esencia Estamos como complicados De esencia La de G ¿Cuánto? Ah no cuesta No cuesta un culo Es que no tengo skin de G Así que pues Puede que me quede con esta Creo que me queda para Puedo hacer un solo reroll Nada más Es que tengo varias skins Como que me interesa quedarme Vale La de Syndra la quiero Vale Pero este Twisted Fate Marico Nada que ver Twisted Fate No Fiddlestick Pues ya lo tenemos Y Draven Y ya las demás Me las quedo Ok Por si lo que sale No me gusta Rumble Monería de café No tenemos a Rumble Marico Pero coño Me vas a decir Que me da como cosita Rerrollear esta vaina Yo siento que deberíamos Quedárnosla A ver acá Syndra Veraniaga Pues ya la tengo Vale Desencantar en Esencia Naranja Porque no jugamos Tryndamere Este de Twisted Fate Marico Pues no sé Pero yo no juego Twisted Fate Este no me gusta Así que también Eso es pura Esencia Naranja Que nos sirve Ok Y la de Karma Pues la tenemos Obviamente Esta no la podemos Rerrollear Porque son esquinas Caras Syndra Me la quedo Gente Porque es de la línea De aquel arre Obviamente Nos vamos a quedar Con Syndra Brutal A mí me gustaba Antes de que le hicieran Antes de que le hicieran El reward Porque la comunidad Se quejó Pero bueno Vamos a mejorar Allí Porque no tenemos Equin de maestro Y gentes Maestro Y Cazador de cabezas Ok El de Rammus Ninja Para así Completando las skins De Rammus Ya nos faltan También como Unas pocas De él Yo quería una skin De Elise Chicos Porque creo que No tengo Elise ¿No? O ya la adquirí No es cierto Yo ya la adquirí Y estaba esperando Justamente una skin Como esta Para la de Elise Ok Listo la de Elise Porque la de Tristana Te voy a decir Una vaina Marico Podrá hacer muy Lo que tú quieras Pero es que Tristana Está cara Agafo Está cara Alistar Cuesta 400 Lo que pasa es que Alistar yo no lo juego Alistar yo no lo juego El de Rammus Me da como cosita El de Rammus Me da cosita Te mandaría Lo que pasa A mí Dale No sé Tengo un pálpito Curioso Tengo un pálpito Curioso Si mando a la Tristana A la mierda El de Luna y Will No nos quedamos Y el de Rammus Me lo quiero como quedar No sé Tengo como un pálpito De que algo va a pasar No Vamos a tener que ser Un maestro Y me dice ¿Qué pasa? Feliz con el resultado Gente Nos quedamos con estas Esquines La de Máno Puedo mostrarla Porque son Es más cara De lo que tengo allí El de Máno